Hey que pasa gente bienvenidos de nuevo al Gorila Soviético yo soy Pato y en esta ocasión con un video que venían esperando desde el año pasado prácticamente que prometimos que lo íbamos a traer Tuvimos algunas pequeñas situaciones que no nos permitían grabarlo pero el día de hoy por fin está aquí tipos de jugadores en 1 vs 1 parte 2 Ya saben que estos videos son en colaboración con mi hermanazo Skiller que si ustedes no lo conocen tiene otro canal aparte de los que hace en el Gorila Soviético Sube videos a su canal secundario que es la marmota espacial van a tener todo eso en descripción y también antes de comenzar les recuerdo que Epic nos regaló 3 Darkfire Bundle el paquete de fuego oscuro para 3 de ustedes Así que les voy a dejar en la descripción el tweet donde están todos los requisitos son 2 pasos que ustedes pueden seguir si ustedes quieren participar así que vayan a descripción y ahí está todo lo que tienen que hacer Ahora si vamos a comenzar gente y el día de hoy traemos muchos tipos de jugadores nuevos que la verdad es la mera polla este video fue mucho esfuerzo y espero que lo disfruten El primer tipo de jugador que vamos a ver el día de hoy es tu compita que juega el 1 vs 1 en el ciber el tu compita que siempre va al ciber a echarse sus partidas del fornite No tiene nada de malo hermano pero es muy cierto que el detalle de que se le acabe el tiempo a tu compita es algo que puede pasar Vachate este 0 pin carnal Porque el señor de aquí es buena onda no la neta si si A ver aguantame me 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 Que pasó bro Aguanta si me 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 están llamando Ok bro Que? Don Pedro? No no como? Como ya se acabo el tiempo Pedro? Pero si yo 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 le pagué 2 horas Don Pedro No neta neta ahí chequel están los 30 No no don Pedro Aguantame carnal, ahí vengo, me voy a pilar Nuestro siguiente jugador es Tu compita que tiene un micrófono Tan potente, tiene una ganancia Super alta y escuchas hasta Lo que está pasando en la calle afuera De su casa, solo que en este caso Estamos poniendo ese jugador Con el micrófono alto Pero en una situación que creo que nadie de ustedes Se espera Dale bro A ver, aguanta Vengo, ese, ese ¿Qué pasó bro? Es que ¿Te acuerdas que te había dicho que fui a Tijuana en el micrófono? Si bro Ah pues es que aquí ando en el No pues es que están empujando aquí en el micrófono Te estoy diciendo que estoy en medio del micrófono Ah vas en el micrófono Y pues está pesado, si está pesado jugar Por ejemplo aquí me estorba esta La mochila que está aquí Está horrible Y luego la torta que te tiene ¿Cómo es el micrófono? Estás en el micrófono Un comido de torta mientras jugamos bro Que si, te estoy diciendo que si Todo sea por llegar al cero fin carnal Ah te vas a ir a Tijuana Es horrible esto si Aguanta, aguanta Ya están aquí robando mis cosas No Ey, ey Esos son mis colores negro ¿Bro? ¿Le robaron el celular al bro? ¿Bro? ¿Bro? ¿Qué pasó carnal? ¿Qué pasó bro? Me sacaron carnal ¿Te bajaron del micrófono? Me asaltaron ¿Por qué? Me asaltaron carnal ¿Y qué hiciste con el teléfono bro? Si no, ¿cómo estás jugando? Te lo metiste en el culo bro El tercer jugador que vamos a estar viendo el día de hoy hermanos Es tu compita El youtuber Tu compita que te dice Ey wey vamos a hacer un 1 vs 1 Y de la nada ves que el wey está comentando para su video Y que muy pronto Si te clapea Vas a estar en un video de su canal Entonces tenemos a tu compita que es youtuber Y que se avienta sus comentarios Mientras está el 1v1 Y diciendo Hostia chaval Triple 90 Cuadruple edit En nuestro siguiente jugador Y bueno chavales Estamos aquí en este 1 vs 1 Contra suscriptor Que es mi amigo Pedrito Que en realidad es mi suscriptor ¿Cómo estás bro? El día de hoy Hostia chaval Este tío es bueno El siguiente jugador que vamos a estar viendo hermanos Es tu compita Que hace boxfights Así es Tú le dices que hagan 1v1 Se van a la isla Ponen todo Y de la nada ves que el wey se empieza a plantar Y dices Bro ¿Por qué no jugamos boxfights En vez de jugar 1v1? ¿Ya listo bro? ¿O qué? ¿Ya ahorita los doy? Ya bro ¿Qué pitos es esto bro? Pues que carnal No que muy batalla de construcción Pues construye hijo Pero bro ¿No quieres mejor ir a boxfights Si jugamos boxfights? No bro Pues hay que ser versátiles carnal Si batalla de construcción Incluye todos los aspectos Vaya No encuentro fallas en su lógica No 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 Vete túnel Estás Bro Estás solo haciendo boxfights Si quieres jugar eso Podemos jugar boxfights Si tiene cajitas Nuestro siguiente jugador Es tu compita ese Que quieres ser como face Y se la pasa Practicando en creativo Sus retakes Y a la mera hora Haciendo el 1v1 Empieza a hacer retakes Hasta el cielo Hasta el límite Y tú te la pasas persiguiendolo Nadie se dispara Pero el chiste es que veas Sus retakes mamalones Anduve practicando Toda la noche bro Me quedé como hasta las 4 de la mañana Practicando Los retakes Si si Casi te lo pregunto Tranquilo bro Te quiero ver Es que ando frío bro Ando frío Es como Ahora si Ahora si Ahora si Es que es como la última vez Que jugamos bro Que estaba frío Pero ahora si Veme Veme No Razor X Ah ya límite bro Ya reiniciar Ya es límite Estuvo bueno No bro Tu siguiente compita Es el compita Que no tiene amigos Tu compita Que juega solo 1v1 Y si eres uno de estos hermano Quiero que sepas Que tú Tienes un amigo Y ese es patito Así que Tal vez no juguemos hermano Pero quiero que sepas Que en el fondo de mi corazón Somos amigos Listo mi bro Los últimos guambis Que hemos echado Están muy buenos Ah No manches bro Si has mejorado un buen Esa estrategia Que acabas de hacer No me la sabía Ah Si Ah En el siguiente puesto Tenemos a tu compita Que se lleva 10 mini pociones 4 slurps No te avisa Y de la nada ves Que está Un poco sneaky Gileándose Le acabas de pegar 198 Y cuando le vuelves a pegar Le quitas 100 Y te quedas así como de Eh wey Que pedo wey Que acaba de pasar wey Y se gileo Tu compita que se gilea En nuestro siguiente jugador Vas Sale Ah Bro ¿Qué estás haciendo bro? ¿Por qué te bajas? No me bajé O sea estoy Buscame Bro Hay un pito Allá arriba de cosas 5 segundos 5 segundos Aguanta 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 Que no rompiera Aquí bro Si Pues hay que curarse Negro Bueno entonces Yo también me voy a curar Voy a agarrar uno Y me voy a curar Va Va A ver si te puedes curar De esta Puta madre bro Eres un tramposo bro Eso es lo que eres bro El siguiente tipo de jugador Es uno bastante extraño Que pero probablemente Vamos a estar viendo Súper seguido El siguiente es tu compita Que tiene coronavirus Bro ¿Qué pasó bro? ¿No tenías tu skin del mono? De la marmota espacial Bro ¿Todo bien bro? Ayuda ¿Estás bien bro? Ayuda carnal ¿Qué pasó bro? ¿Si? ¿Un restaurante chino? ¿Ubicas el coronavirus? Ah no mames bro Ya estuve jugando contigo ¡Qué va! Me contagié de coronavirus El siguiente jugador hermano Un remaster Del chiste más famoso Del gorilón soviético Si ustedes son nuevos Y no entienden este chiste Les voy a dejar también En la descripción La parte uno De tipos de jugadores Ya es un video bastante viejo Pero que fue Uno de los más exitosos Del canal Y si no conoces este chiste Este chiste es El famoso Ando frío Tu compita Que te dice verga Es que fallé los edits No te disparé Porque ando frío No he calentado Y ya sabes que el güey Acaba de jugar Hace tres horas Y ya está caliente Pero pues Mi madre El güey dice que anda frío 3, 2, 1 Venga bro A puta madre bro Ya la choqué bro Yo también bro Es que Ando frío Es que ando frío Claro Sí 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 bro Yo también ando frío Es más Acércate bro Desde aquí Desde aquí veo tus manos frías Bro Con el plano Se acalambra uno Un abrazo Un abrazo aquí Para el calor La neta Estoy andando frío Y ya no Vamos a iniciar Oye bro A ver Espérate 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 Es que Ahorita que los dos Andamos fríos bro No me había dado cuenta De que Traes bonitos ojos bro Ay O sea No me la esperaba Híjole bro Tú también bro Ah te creas bro Ya no supe Cómo terminar El chiste Ya no supe Cómo Ya no supe Cómo terminar El chiste Nuestro siguiente jugador Es un fan De clics De misfits clics A qué se refiere Esto pato Tenemos al típico jugador Que cuando empiezas A hacer tu 1v1 Te empieza a gritar Un millón de cosas Para que te pongas Nervioso Este tipo de jugador Es de lo peor En caso de que Si estés nervioso Si tienes una mente Bastante poderosa Y un manejo De las emociones Increíble Te digan lo que te digan No te pones nervioso Estás nervioso bro Estás nervioso bro No te pongas nervioso bro No te pongas nervioso bro Puedes ganar bro Puedes ganar bro No te vayas a poner nervioso Aún puedes ganar Oh tremendo cono Que te acabas de tragar bro Estás bien bro Estás bien Puedes retomar Uy no bro Estuviste a punto de morir Checa este doble dit bro Uy escapaste bro Pero no te vayas a poner nervioso Tranquilo bro Nuestro siguiente jugador Hermano Es este crack Que solo usa Subfusil Estás haciendo tus retakes Y de repente Si es de control Escuchas un Ding 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 Que son los headshots Que te está clavando Hermano ¿Por qué? Porque no va a usar escopeta Todo el maldito Wambi Se lo va a aventar A subfusil Y haciéndote El tu spam Ando practicando aim Últimamente mi bro A ver A ver si es cierto Ve bro El aim Oye las batallas Son con escopeta crack Máquina Fiera titán No bro No has visto un army bro Yo vi que él usa así Su fusil No mames bro ¿Viste? Te digo que ando bien cabrón Con el aim Nuestro siguiente jugador Hermano Es este crack Que no se calla Se la pasa contándote Tu vida Durante el 1v1 Y está bien Echar la platica Distraerte Contarle el día A tu compita Pero este jugador En peculiar Es el que te cuenta Su vida Y ni siquiera Te deja hablar Si, si, si Listo Entonces pues como te estaba diciendo La otra vez Estaba en el salón ¿Ubicas a la Me gusta la que te había dicho? La güera Si, si, si Ojo verde Ajá Güera de ojo verde Pues no se Pues no se Si me pudieras decir ahí Que onda Pues mira bro Lo que a mi Pues si, si Es extraño ¿No? Pues mira bro Lo que yo te puedo aconsejar Y que a mi la verdad Me ha funcionado Es que te calles A la verga bro Déjale hablar Si le vas a hablar Así como me hablas A mi no te va a hacer caso bro Cállate bro Cállate Mejor haz el one by one Y cállate Por último hermanos Vamos a ver un caso De tristeza Un caso Desgarrador Y es Tu compita Que te abandona Estoy emocionado De que si aceptaste Jugar conmigo bro Unos one by one ¿No? He practicado mucho bro La neta si A tus amigos sabes Siempre cuando tu me digas Aquí estamos para darle Sin problema Si no Gracias bro La verdad ya me da gusto Tener un amigo Con quien Echar la batallita Porque te digo Antes si jugaba muy solo Este A ver Aguantame ¿No? Me invitó el día gallo Ahorita vengo Si bro Yo te espero Y pues nada hermanos De verdad Espero que les haya gustado Mucho este video Si quieren una parte 3 Necesitamos ver mucho apoyo En este video Ya que la primera parte Fue uno de los videos Más exitosos del gorila Y estamos más que seguros Que con todo el amor Y dedicación Que le pusimos a este Va a ser Un nuevo video Exitoso Del gorilón Así que recuerden Seguir a Diegallo Que es la persona Que se aventó La edición de este video Su red Está en descripción Y también pues Participen en El sorteo De los Darkfire Bundles Que me mandó Epic Para ustedes Si ustedes están Interesados en ganar Obviamente ¿No? Que estúpido me escuché Y también Por último Recuerden suscribirse A la marmota espacial Que va a estar En la descripción Yo fui Pato Del gorila soviético Persigan sus sueños hermanos Yo los quiero mucho Un abrazo a todos Y nos vemos En el siguiente video Adiós Ay mi bro Es que no mames bro No se como pudiste inventar Tanta mamada Hasta llegar a altura Coronavirus Coronavirus Ok 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 twenty cinco Gracias A la marmota espacial En la carmota espacial Y tal No se como Müno Tanto Tanta mamada José